Elisabeth, muy interesante tu pregunta, el significado de la Pascua. Viajemos en el tiempo, muchos años antes de los eventos que nos narran los acontecimientos bíblicos. Hay una región de la tierra que se llama el creciente fértil o la media luna fértil que está entre Egipto y lo que hoy en día es el Golfo Pérsico. Esa región se caracteriza por tener mucha abundancia, riquezas en aguas, en productos agrícolas, contrasta con el desierto que la circunda. Y en esa región había grupos de pastores nómadas que frecuentemente estaban cambiando de lugar buscando nuevas oportunidades para ellos y sus rebaños. Resulta que una época del año privilegiada para dar ese paso era cuando llegaba la primavera, cuando todo reverdece, cuando todo es producción, cuando todo es alegría y gozo. Y entonces ellos, bajo la luz de la primera luna llena de primavera, comenzaban una marcha, sacrificaban a un cordero, se encomendaban a Dios y pedían su protección. Los israelitas adoptaron este patrimonio cultural del vecino Antiguo Oriente y ellos celebraban la Pascua, ese paso. Pero estando en Egipto descubrieron que había una novedad, ya no se trataba solamente de una situación de carencia, una situación de abundancia, sino que había un cambio cualitativo muy grande, pasar de la esclavitud de Egipto a la libertad. El Señor los había liberado y les había encaminado a la tierra prometida por manos de Moisés. Jesús le dio un nuevo significado, ya no solamente implicaba una salida de Egipto y una libertad como pueblo, sino ante todo la libertad del pecado para vivir en la existencia de los hijos de Dios. Jesús quiso celebrar la Pascua dándole este nuevo significado, la salvación que Él, como cordero inmolado, regalaba de parte de Dios a toda la humanidad. El paso de una vida de pecado a una vida de gracia. Y nosotros los creyentes actualizamos la Pascua gracias a nuestro bautismo. El día que fuimos bautizados comenzamos a celebrar nuestra Pascua. Y cada vez que renovamos la Pascua, de manera especial en la vigilia de la noche pascual y todos los domingos, nosotros celebramos que somos nuevas criaturas, que pasamos de la esclavitud del pecado a la libertad de los hijos de Dios.